And I think to myself, what a wonderful Buen domingo a todos los amigos que ven este canal, Exmormones. Aquí estamos nuevamente con otra entrevista, otra experiencia de vida que nos va a contar nuestro amigo Emanuel del canal Controversias Mormonas, del que al final de este video estaremos mencionando para que nos expliques cómo hay que suscribirse, dónde te encontramos y las plataformas en las que produces contenido. Pero en esta ocasión queremos conocer a tu persona, tu historia y con muchos canales brindamos espacio para que nos compartas porque todos aprendemos de todos nos enriquece cada historia y bueno, es un aporte a la comunidad Exmormona en todas las plataformas de internet y encantadísima de conocerte. Te conozco hace poquito, me entrevistaste también en tu canal y bueno, pues aquí estamos hoy por ti, mañana por mí. Vale, ¿qué tal Emanuel? Cuéntanos, a ver, lo básico, ¿cómo conociste la iglesia? Bien, voy a levantarme un poco a mi infancia, por así decirlo. Y veréis, yo desde pequeño debía tener cara de franciscano o de cura o algo, porque me acuerdo que en el colegio venían frailes y enseguida me cogían, me metían para adentro y dice, tú eres candidato para ser cura, para ser fraile, te quieres que escribí, que te... Decía yo, no, 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 y ya tuvo que intervenir mi padre a hablar, ir al colegio a hablar con la directora y dice, ¿qué pasa? Viene gente a hablar sin preguntarme a mí, sin consultarme a mí y tal. Y bueno, mi padre se enfadó por eso y ya dejaron de esta gente de cogerme y hablarme. Y después, bueno, pues yo siempre he tenido, digamos, ciertos arraiguen y experiencias religiosas, y entonces pues llegó un momento en que me puse a buscar la iglesia verdadera, a la cual pertenece, ya casi me parecía a José Smith de pequeño, ¿no? A donde debía acudir. Bueno, pues pidieron a visitarme por ser evangelista, nada, los testigos Jehová tampoco consiguieron nada, religiones tampoco nada. Y bueno, pues un día mi hermano, que tengo un hermano que es dos años menor que yo, conoció a la iglesia mormona, se bautizó, y un día así hablando, dice, te voy a mandar a los misioneros. Digo, bueno, mando a los misioneros. No han conseguido nada de los otros, pues estos tampoco. Y bueno, pues vinieron los misioneros, me dieron las charlas, y bueno, pues yo sentí que podía ser verdad, y me uní a ella, a la iglesia. Y ahí está, pues, 33 años. Hombre, no todo seguido, ojo, en el año 2000, en el año 2000 yo conocía a una mujer marroquí, y con la cual estuve saliendo, y bueno, pues en el año 2000 dejé la iglesia durante un periodo de cuatro años, y en el 2004 me volví a unir, porque me casé con otra persona que no era una marroquí, la marroquí desapareció de mi vida tiempo atrás. Volví a la iglesia, mi mujer también se unió a la iglesia, y hemos estado, pues, desde el 2004 hasta el 2022, básicamente. Tremendo, o sea que es súper reciente tu salida, ¿no? Y en todos estos años de membresía, bueno, me imagino que tuviste todo tipo de llamamientos, cuéntanos un poquito acerca... No, todo tipo no, básicamente yo me he tirado con dos llamamientos básicos. Yo he sido director del Centro de Historia Familiar, es decir, me encargaba de la genealogía, de ahí de la gama, y luego he sido secretario, secretario de distrito y secretario de rama. Básicamente esos dos llamamientos he tenido principalmente. Luego, es cierto, he sido presidente de la Escuela Dominicana, he sido presidente del quórum de Enderes por un breve tiempo, y básicamente no he tenido más llamamientos así en la iglesia. Ah, mira, curioso. Pero, ¿era numerosa tu rama? Bueno, ¿cuántos miembros? No, una media de 80 miembros. Una media de 80 miembros. Por eso era una rama, no tenía el número mínimo para ser barrio. Claro, ¿y se mantuvieron esos 80 miembros? Pues no, verás, hasta el año de la pandemia, 2020, 2020 o 2021, a mí me relevaron de mala manera como secretario de rama, porque entró un personaje deseable, que nos conocíamos de poco, bueno, yo no le caí bien, bueno, pues hizo lo posible para que yo dejase todos los llamamientos que tenía, porque a él le gustaba mucho la genealogía, había tenido problemas con los jefes de genealogía de Madrid, y bueno, pues yo me llevaba bien con ello, pues lo pagó conmigo, en fin. Entonces, yo me dejé de ser secretario de rama, y se quedó él como segundo consejero. El presidente de rama le cogió cariño, y de tal forma que se confabularon para hacer un chanchullo, y este chanchullo era que quitó nombres de miembros de la rama, de forma que la asistencia aumentó en el tanto por ciento. Luego empezó a venir gente de otros países y tal, de forma que básicamente, digamos, que si había 90, tú cogías en la asistencia y ponías 100, 100, 120, como nadie va a vigilar a ver si eso es cierto, bueno, pues el tanto por ciento de asistencia era grande, porque había desaparecido el 50% básicamente de los miembros, porque lo asistió de la lista, les mandó a lo que llamamos el INBO. El INBO es, por ejemplo, tú resides en Burgo de Osma, bueno, pues tú dices que a Burgo, o por ejemplo, a un pueblo de, digamos, de Palencia, ¿cómo se llama? El pueblo este de las galletas. ¿Aguilar de Campó o por ahí? Ah, eso, Aguilar de Campó. Digamos que tú eres de Aguilar de Campó, pues cojo y yo digo que estás en Palencia, y ya está. Pues ellos decían, ellos decían, ellos decían, se ha trasladado, o decir, por ejemplo, tú te vas a Asunción, pues ellos decían que te habías ido a Uruguay. Sí, y de forma como no estaba, no se sabía dónde mandar exactamente la célula, estaba en el INBO, ahí, si alguien la reclamaba. De forma, ahí te digo, desapareció el 50% del miembros. ¿Creaban un vacío legal? Sí, sí, yo les dije que eso no se podía hacer, porque la ley de aquí en España, como bien conoces, de protección de datos, en las ramas y barrios, en el tablón de anuncia hay un escrito, una plantilla que dice que los datos personales de la gente, nombre, apellido, dirección, teléfono, etc., eso es de los miembros, se puede tocar los datos de la iglesia, bautismo, confirmación, tempestudio, eso, eso es de la iglesia, lo pueden tocar. Ellos me dijeron que lo que hay que hacer, estando yo de secretario de la rama, y yo dije que no. Digo, no se puede hacer porque son datos de personas, y la ley de protección de datos no lo permite. Me quitaron, lo hicieron ellos con su cuenta, que, principalmente, el manual general de instrucciones dice que lo tiene que hacer, o el presidente de la rama, o el secretario, un secretario, pasaron olímpicamente de él, lo hicieron el presidente de la rama, pues ya te digo, quitaron al 50%, es decir, había unos 400 miembros en la lista de miembros, la rama, y quitaron a unos 200 y pico, y decían el 50%, ya digo, subió el tanto por ciento de asistencia, pues, de manera grande, y luego, cuando vinieron gente esta de fuera, que vinieron de Venezuela y de Perú, algunos también vinieron, pero principalmente de Venezuela vinieron. Entonces, con eso, más el falsificar la asistencia, que si venían 90, tú decías que venían 110, el presidente de Estaca no tampoco vio que nada malo, yo se lo comentiqué, yo comuniqué al presidente de Estaca, el chanchullo de estos dos nombres, y dijo que no podía proceder, que no quería proceder, no quería. De vergüenza, de vergüenza, sí, tremendo. Bueno, ese fue tal vez uno de los detonantes de tu salida, ¿no? Eso es, vamos, una especie de... Bueno, principalmente, sí. Claro, te acorralaron, sí, sí, sí. Y tu transcurso... Sí, me quisieron pegar y todo. Oh, a ver cómo es eso, comenta. Sí, mira, hubo en el año 2018, yo era secretario de rama de dos hermanos. Eran dos hermanos mellizos, uno era el presidente de rama y el otro era el primer consejero. Bueno, pues el presidente de rama, a su esposa, le agredió físicamente. Se fueron al juez de arbitraje y él admitió que había pegado a su mujer. Porque llegó, por visto, llegó a casa y, bueno, pues la mujer estaba con su portátil, el portátil y la mujer quitó el pincho y le puso encima de la pantalla. Vino él y bajó la pantalla y se rompió la pantalla. Él se cabrió y, bueno, la pegó. Entonces, bueno, la cosa es que llegaron al arbitraje, al principio, bueno, que te hacen con el primer cariño y le admitió que la había pegado. Y llegó al juicio civil real porque él es abogado, ¿eh? El estudio de derecho es abogado. Entonces, mandó, cogió como abogado a uno de sus profesores. Pero, bueno, el caso es que no se pudo demostrar que no fue acepto. Porque él dijo, dice, bueno, dice que la pegué. A lo mejor se acercó y yo la manté así la mano sin querer y ella se chocó con la mano. Bueno, la cosa es que... Sí, la cosa es que le inhabilitaron como abogado durante un año, me parece. Y también, y sí... ¿Qué consecuencias fue la culpa? Y como miembro, ¿qué sanció o qué pasó? ¿Le pasó algo? Bien, como miembro te cuento, verás. Sí, sí. Inmediatamente, en cuanto él declaró que había pegado a la mujer por agresión, él llamó al presidente de Estaca y le comunicó que tenía que ser relevado por esto, ¿no? Y la cosa es que le tenían que haber hecho un consejo disciplinario. Pero no se podían hacer no le dieron ningún consejo disciplinario. Lo primero que hicieron es tenerle miedo. ¿Cómo se le tenían miedo? Ahí. Si le tenía miedo es que ese abogado a ver si va a hacer algo en contra de la iglesia, va a decir algo tal y cual. Es decir, va, yo les denuncié. La verdadera no puede imponer así la ley divina, ¿no? O sea, la ley del hombre está por encima. Ay, no, por favor, qué injusticia. Pero ellos estuvieron, bueno, no sé, estuvieron consultando con un 70 llamado Mendoza, que es un catedrático de nombre, miembro de la iglesia. Bueno, le estuvieron consultando y ellos dijeron, no, no, no vamos a hacer nada hasta que salga sentencia firme. Salió la sentencia firme diciendo que era culpable de agresión, de violencia de género y no hicieron tampoco nada. Pero, ¿qué dice este hombre? Este hombre tiene la costumbre, porque son muchos hermanos, y estando en Valladolid, dos hermanas, vinieron aquí a Valladolid con él. Una de las hermanas fue al templo recién casada con su marido, se sellaron en el templo de Madrid, eso fue en noviembre. Y en diciembre desaparece ella. Y va diciendo que ella desaparece porque el marido ha cometido adulterio. Y el marido tenía un llamamiento secretario, era secretario, sí, era secretario, entonces todavía me habían llamado a mí como secretario. Él era el secretario del marido de su hermana, es decir, el cuñado era el secretario. Y eso fue pues al poco de ser llamados ellos como presidente de rama y su hermano como consejero. Entonces, ya digo, desaparece la hermana y se va a Canarias. Y bueno, pues al poco tiempo el cuñado también se va, también a Canarias. Y entonces nos enteramos que es que en lugar de que el marido cometiera adulterio, había sido ella, estando casada y sellada, estaba chateando con otro y mandando esos mensajitos y abandonó al marido para irse con él. Entonces, la forma de hacer ellos es otra hermana, también hizo básicamente lo mismo, cometió adulterio. ¿Qué es lo que hace? Coge su célula y ella y la manda a otro lugar para que no la puedan hacer el consejo disciplinario en el lugar donde ha cometido el daño. De forma que si comete ese ejemplo, estás en Cádiz y comete ese adulterio, que planta la ley de castidad en Cádiz, no te pueden procesar en otro sitio a menos que mandes allí las cosas, los datos y demás. Porque si te vas de Cádiz, te vas a Vigo, en Vigo tendrían que hacerte el consejo disciplinario, pero los testigos y demás no pueden desplazarse, tenían que desplazarse aquellos que le han denunciado. Y eso así, entonces este hombre que era el presidente de Gama que cometió, digamos, la violencia de género, ¿qué hizo? Tenía un hermano que era el obispo de la juez en Madrid y se marchó a la juez en Madrid y trasladó su célula para allá para que no se le pudiera hacer el consejo disciplinario aquí, en su baje. Y de ahí se marchó a Alemania para que tampoco le pudieran procesar. Ahí en Alemania, por supuesto, se le quitó la recomendación para el templo, etcétera, etcétera. Pero hay amiga, recuerda que te he dicho que su hermano es miembro de la iglesia y mellizó y era su consejero. Bueno, pues, fíjate cómo son las cosas que este hombre que la habían retirado su recomendación para el templo, porque estaban en vísperas de hacer un consejo disciplinario y no se lo hicieron, pues hubo un evento en el templo de Madrid, entró en el hermano, cogió, salió la mujer con la recomendación de su marido y se lo entregó a este hombre que no tenía la recomendación y entró al templo. Claro, le vieron, le denunciaron, se denunció lo que había pasado, pero vamos, ella la cosa ya había estado en el templo y tenía que tomar la orientación y demás. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Estos programas, vamos, me entero de cada cosa tremenda. ¿Y de ahí cómo llega la agresión a tu persona? ¿Qué pasa? Ah, bueno, pues es verdad, este hombre. Bueno, pues ya te digo, se marchó a Alemania y volvió cuando la rama se convirtió en barrio, es decir, yo era el presidente del quórum, me decía, ¿era el presidente del quórum? Yo sí. No, cuando se hizo barrio, yo no, cuando se hizo barrio yo ya no era presidente del quórum. Era presidente de la escuela americana. Bueno, entonces yo ya llevaba un tiempo como presidente de la escuela americana, éramos barrio y todo iba bien hasta que se presente este hombre y, bueno, pues un buen día, un tal día como un domingo de testimonio, sale y dice, dice, lo agradezco a todos los que me han apoyado porque me han dado muchos ánimos y tal y, bueno, pero hay, y luego y salta y dice, pero hay algunos que no me han ayudado, no me han tendido la mano, no me han perdonado a esos, pues allá en ellos, yo agradezco a los que me han apoyado y yo diciendo, vaya, vaya amor y el perdón que dicen que tenemos tener aquí. Sí, sí. Bueno, la cosa que se le llama, se le llama como, como asesor de jóvenes y, bueno, yo soy el presidente de la escuela dominical y, bueno, él sabe que yo no, que yo no lo acepto porque él dice que ha cambiado y un buen día, es decir, fíjate, dice que ha cambiado y coge a su cuñada en una de las aulas y le ha hecho una bronca de aquí te espero y era su cuñada. Digo, si este hombre actúa así con su cuñada que no hará porque volvió con su mujer. Sí, sí, el presidente de rama habló con una mujer y le dijo que tenía que perdonar al marido y volver con él. La madre parió. Y tenían un hijo, tenían un hijo, al hijo le hicieron pasar por el trauma de una psicóloga del juzgado que explicara la conducta de sus padres, etcétera. Bueno, el caso es que le dijeron que tenía que ver a que tenía que recibir tratamiento psicológico por su estado emocional que tenía, cosa que no hizo. Bueno, pues la cosa es que estando un domingo en la escuela dominical estaba yo allí porque era un primero o tercer domingo y bueno, pues se me cogió y empezamos ahí a hablar y dice, ¿tú tienes algo conmigo? Venga, vamos a salir fuera y hablamos, venga, vamos. Como en el colegio, o sea, te espero a la salida, ¿sí? Sí, 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 sí. A ver, te dijo, venga, salgamos fuera, salgamos fuera. Y bueno, y ahí quedó la cosa y viendo yo así el panorama yo hablé con el obispo y le dije, esto no podía seguir así y yo no podía ser presidente de la escuela dominical estando así y me elevaron a mí el domingo siguiente de decir eso al obispo sin hablar conmigo el obispo de qué había pasado y tal y llamaron a este hombre que me quiso pegar como presidente de la escuela dominical. No, 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 es que no doy crédito. Vamos, esto es un sinsentido total y qué hiciste? Decirle, no, no, me elevaron, es decir, ya el obispo nunca quiso hablar conmigo la única excusa que tenía es que bueno, este hombre tiene ataques de ira digo, sí, pero qué vas a hacer? No hizo nada. Qué fuerte. No, y oye, podemos tener ataques de ira cualquiera contra, viendo alguna causa injusta, no? Algo injusto que nos indigna o algo, pero, o sea, justificar a alguien así que ejerce el maltrato es de no explicarse y menos, o sea, en la iglesia verdadera, así la iglesia del Señor, pero me imagino que tú para ese entonces, imagino, percibo que tendrías una disonancia cognitiva, no? tremenda, pero tú, tu testimonio de la iglesia lo mantenías o dudabas? no, yo desde, yo desde el año, antes del año 2000, sabía que la iglesia en sí no cojeaba, porque yo me enteré enseguida de lo del libro de Abraham y leí lo que los expertos decían acerca de los fascismes, y que pues, es más, yo nunca hablé de, ni di clases acerca de la pela de gran precio, era un libro que yo decía, puedo hablar de, a lo mejor del libro del mormón, o del antiguo, el nuevo testamento, o si llegamos también a la pela de gran precio, porque la pela de gran precio, si yo sé que el libro de Abraham es falso, el libro de Moisés no es falso, entonces yo no hablaba acerca de nunca, di clases, ni de libro de Abraham, nada, fuera, para mí era falso, entonces eso, eso, ya te digo, eso fue, ya ves, antes de que dejara yo la iglesia en el año 2000, por primera vez, ya sabía que cojeaba en eso la iglesia, que cojeaba en eso, y no entendía, digo, la respuesta entera, que la iglesia, la iglesia sabe que el libro de Abraham es falso, porque los mayores expertos en lengua antigua, y en escritura antigua, están en Briganyol University, la prueba está que llevaron los manuscritos de Balmuerto, a la universidad de Briganyol, esa ley, porque ahí estaban los expertos, la iglesia por supuesto, decidió los manuscritos de Balmuerto, ahí corre el hombre, y decía, no entiendo, saben que es falso, pero lo sigue manteniendo, y aún en días, dicen que es verdad, que el factible es, José Mí tradujo mal, y luego se aplica, y dijeron, bueno, es que no, no fue una traducción, fue una inspiración, bueno, pues si ha sido inspiración, a no costar ahí, en el libro de Abraham, es que fue por inspiración, pero no, siguen diciendo que es una traducción, sigue apareciendo, que los factibles, es Abraham, que está ahí con el faraón, que le quiere matar, digo, pues están manteniendo la mentira, porque el baluero es, para no hacerlo todavía, y cómo lidiabas tú con eso, con esos vacíos, y todo, bueno, los justificabas, pensando que en el milenio, se sabría todo, no, 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 yo no justificaba, decía, yo decía, el libro de Abraham es falso, vamos a tirar con esto, a ver, y después, bueno, pues, ya digo, después, al último, ya decía, ahí de la pandemia, empecé ya, a ver, a conectarme a YouTube, como Assassin Dual, empecé a ver vídeos, empecé a, digamos, a comprobar que, que esto era, si esto era cierto, esta no, etc., luego me encontré con el, con la carta de, del director, del director, del director, del director, al director del 6, y ahí ya, fue, cuando ya, completé todo el, completar con, todo el puzzle, y eso te supuso un alivio, el saber, no, me supuso una justificación, para decir, siento que tengo que dejar la iglesia, y esta es la, la puerta que me, que me permite dejarlo, sí, hay muchas cosas, porque hay muchas cosas que no, la iglesia no te conoce, ejemplo, lo de las, lo de las diferentes reacciones, de la primera visión, la iglesia no te lo cuenta, solo te cuenta la versión de 1838, y se acabó, no te cuentan, lo de decir, porque, cuando, imprimieron el libro de, el libro de los presidentes de la iglesia, cuando hicieron el de Brigham Young, a Brigham Young le pusieron como, es decir, tenía una esposa, cuando tuvo un mogollón de esposas, y yo, yo lo sabía que había tenido muchas esposas, porque, yo tuve la suerte de leer el libro, la esposa 27, es un libro interesante, digo igual, me gustó, me gusta ese hombre, ese escritor. Y bueno, convivir con eso también, debe ser difícil, ¿no? Porque, te enseña una cosa, y hay otras enseñanzas, que hay que aplicarlas a la vida, ¿no? En la práctica, como la palabra de sabiduría, y todas estas cosas, y, ¿cómo llevabas eso? Antes de saber, la información extra, la información real, que podíamos decir. Bueno, mira, es decir, fumar, nunca he fumado nunca, beber, bebí mi última cerveza, en mayo de 89, yo me boticé en la iglesia, en junio de 89, así que, yo ya había dejado la bebida, y tampoco es que viviese mucho. Ya. Y no, así que, yo, el té tampoco me ha gustado, el café no bebía, así que yo, la palabra de sabiduría, nunca he tenido problema. ¿Y hiciste la misión? No, no hice una misión de regla, yo hice una misión como misionero de historia, familia, de genealogía, llamaba a la gente, diciendo, ¿cómo pueden encontrar a mis antepasados? Y yo les ayudaba, incluso, me llamaron como director de varias personas, y eso fue todo. Durante dos años, yo llevaba mi chapita, pero ponía a misionero de historia, familia, y no tuve que desplazarme a negociar. Sí, sí. ¿Y lograste por esa vía, captar a gente y todo? No, 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 nunca, nunca. La cosa, lo que se llamaban, eran normalmente miembros, por teléfono, y luego, cuando estaba yo en el centro de historia familiar, venían investigadores, porque aquí, es decir, la iglesia tiene, digamos, en Segovia, en Segovia, solo pueden ver miembros de la iglesia, entonces, al público en general, no lo pueden ver. Entonces, venían a la capilla, al centro, de historia familiar, para decir, venimos porque estoy buscando a mis antepasados, que son de Segovia, pero yo nunca les hablaba, ni permitía que los misioneros, cuando eso, digo, mira, la norma es que, al menos que la ha investigado, que la persona te pida, que eres de la iglesia, entonces, sí, si no, no. Entonces, ellos venían, se ponían ante, o bien en el ordenador, o bien la pantalla para ver microfilms, y yo, ahí estaban, si me hacían alguna pregunta, ahora les contestaba, pero no, nunca hice captación de personas, nunca. Mira, qué interesante, sí, y qué echarías de menos, ahora, de la iglesia? Nada. Nada, mira. No, no, no. Oye, y cómo se produce esa ruptura, de dejar de ir, a raíz de estos altercados, que tienes, o sea, un día dejas de ir? A raíz de esos altercados, entonces, y ya, ya conocía bastantes cosas, eh, extrañas dentro de la iglesia, te digo, que la investigación que hice, durante la pandemia, y bueno, pues entonces, luego mi mujer tuvo problemas, también dentro de, de la iglesia, me alevaron también de mala manera, y entonces, ya definitivamente, nos fuimos. El obispo nunca se preocupó, el de buscar las ojas perdidas, pues, se acabó. Ya. Porque yo iba por mi mujer, yo que conste que yo iba, yo empecé ahí porque iba mi mujer, para acompañarla, y ya está. Sí, sí, y ella también conservaba un testimonio, o lo perdió cuando tú? No, lo perdió cuando la, cuando ya dejó la iglesia, porque digamos que, dentro de la iglesia, ella era la presidenta de la primaria, le gustaban mucho los niños, y bueno, pues, cuando la elevaron, eh, digamos que, que al poco tiempo, se quitó ya la venda de los ojos, y dijo, y yo he estado, ya es que lo que dice ahora, dice, y yo he estado en esta iglesia con, y con estas cosas. Increíble. Sí, ella es, ahora ya se ha dado cuenta, pero se ha dado cuenta, digamos, ella solita, yo no, yo no le he dicho, mira, tienes que ver estos vídeos, tienes que ver estos, no, no, ha sido ella, que ha estado, digamos, digamos como yo, se puso a, a investigar un poco la iglesia, cuenta, esto, esto es así, y él solita se, claro, o sea que, ella solita perdió el testimonio, por así decirlo. Sí, para los que tienen ese testimonio fuerte, no, emocional, tal vez que, bueno, hay otras cosas que les mantienen atado a la iglesia, pero si el trato no era bueno, te hicieron bullying, porque eso es bullying, y, sí, a mí, sí, a mí, sí, y nada, y, y las prácticas que están basadas en la historia de ejemplos de personas a las que supuestamente tenemos que seguir, porque los tenemos en un pedestal y son un ejemplo para nosotros, pues se cae, no nos queda nada, ¿no? En realidad, así que, wow, tremendo, o sea, se pasaron los 33 años, me has dicho, y, y, bueno, no sé cómo lo tomas tú, eso, un aprendizaje, también, es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque son muchos años invertidos, y me imagino que en el diezmo también sería algo difícil, porque, bueno, los que solemos caer en la, en instituciones como esta, al menos en países latinos, o sea, que no son de Estados Unidos, digamos, ¿no? O muy, muy, muy occidentalizados como Inglaterra, Australia, tampoco es que tengamos las economías muy bollantes, ¿no? Entonces, cuesta, cuesta mucho dar, uno se tiene que quitar muchas veces, de donde no tiene, para aportar ahí al dichoso diezmo, ¿tú tenía, qué tal con eso? Yo bien, yo si tenía para pagar el diezmo, el pagaba, y si no, no lo pagaba, yo no era eso de que decían, ah, pero tú pagas, ya verás, tú pagas, ya verás, como te, yo te bendí, y tú, 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 no voy a correr el riesgo, pues si no me llega la ayuda, no comemos, y llegamos a fin de mes, y yo, lo que me tengo que preocupar, es que la economía llegue a fin de mes, y que haya comida, y pueda pagar yo las facturas, porque fíjate, cómo se dan las cosas, y si, con esto de que has hablado del diezmo, este hombre que te he contado, que era el presidente de rama, que pegó a su mujer, y ya digo, era el presidente de rama, recién llamado, fuimos a hablar con él, y me lo dijo, si no puedes pagar el diezmo, yo te digo, yo coloco 20 formas de engañar al banco, tú ingresas al dinero, yo te digo, ¿cómo? Sacarlo, para que el banco crea que tú has ingresado el dinero, y así puedes pagar el diezmo, si no te llega, yo te lo digo, y era presidente de rama, y este presidente de rama, me dice, ¿cómo? ¿debo engañar? ¡Qué fuerte! Dije, esto no, sí, sí, digo, esto no está bien, no, este presidente de rama no es digno, me dice inmediatamente. Pero bueno, ya sabes que la iglesia es verdadera, y los miembros no, entonces. Sí, pero, es decir, si yo me he dado cuenta de muchos, muchos chanchullos, de ejemplo, de gente que denuncia casos de corrupción dentro de la iglesia, y le relevan a ese obispo o a esa persona, incluso le puede llegar a hacer un consejero disciplinario, porque ha denunciado un hecho que es periódico, yo en la iglesia es como la magia, es intocable. Sí, sí, pues yo denuncié en caso de corrupción de estos hombres, y no quiso proceder, el presidente de rama, y te dice, ¿qué quieres? Tenía que hacer un careo con... y pues adelante, no, 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 y no quiso hacer proceder contra esa persona, digo, pues nada, que siga robando dinero a los miembros y a la iglesia, y yo no denuncié sin pruebas, yo ahí dije, mira, estas son las pruebas, pa, 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 todo esquematizado, y no quiso proceder. Después, tiempo después, lo llevé a la estaca, lo llevé incluso al área, y no quisieron proceder contra esas personas, pues bueno, pues si la iglesia no lo permite, pues nada, que siga la gente robando y llevándose. Sí, pero también no hay que callarse, está bien, como haces tú, hay que dar un mensaje. No, pero yo tuve suerte, yo tuve suerte, no fueron contra mí, en otro caso, ya te digo, al que denuncia, le eliminan. Qué fuerte, sí, sí, la mafia, la mafia, sí, sí, total, total, y bueno, de ahí, de ese tiempo, esta parte, he visto, también te conozco hace relativamente poco tiempo, bueno, no, relativo, poquísimo tiempo, y he estado viendo que has estado sacando contenido, en YouTube y en TikTok, lo cual me da muchísimo gusto, vamos, como toda buena boomer, de TikTok, tengo conocimiento hace un año, o sea, todo el mundo tenía TikTok, todos interactuaban con TikTok, y yo era la última que decía, no, eso es, va, postureo vídeos de bailecitos, hasta que me metí hace un año, y digo, bueno, pues aquí hay de todo, y pues, ¿por qué no? Me voy a meter ahí también, y me parece haberte visto ahí por primera vez, y ahí sugerías tu canal de YouTube, en TikTok llevo poco tiempo, en TikTok llevo poco tiempo, no llevo mucho tiempo, pero poco tiempo, yo tuve que sí que llevo más tiempo, sí, sí, lo que te decía, es admirable la constancia de producir contenido y todo, yo lo hago así de siento en viento, porque ya esos tiempos de máxima actividad, digamos, ya pasaron, y nada, pero por un lado, la iglesia está poniendo muchísimo dinero, sigue invirtiendo, nunca ha dejado de hacerlo, pero ahora lo está haciendo más, y bajo más medios, en invertir en publicidad para la iglesia, ¿no? Entonces, hemos estado viendo a la hermana Palma Reyes, y al élder Ávila, y no sé qué, un machaque así constante en YouTube, y lo que te he estado comentando, del Shadow Bank, que la iglesia, mientras más invierte en publicidad, para que se publicite su institución, las plataformas, como cobran ese dinero, en publicidad, pues se ven como obligadas, o empujadas, o orilladas, a censurar, o a tapar, ¿no? Eso, porque claro, obviamente van a estar en favor del que les paga, entonces, a mí, no sabes el gusto que me da abrir y ver canal nuevo, canal ex mormón, tal nuevo, que produce uno, otro, todo tipo de gente, muchos se quedan creyentes, otros, bueno, se convierten al ateísmo, que de eso hablaremos después, no se convierten, ¿no? No te conviertes, pero bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y me da muchísimo gusto, y he estado viendo eso de tu contenido, y una cosa que quiero rescatar, es que te das el trabajo, de leer textos bastante extensos, que no son muy accesibles al idioma español, entonces, por ejemplo, yo, vamos, egoístamente he leído, nadie conoce mi historia de... nadie conoce mi historia. Nadie conoce mi historia de Fan Brody, pero no, no se me ha ocurrido, o sea, leerlo, y de verdad, te felicito, porque eso es una labor, un acercamiento, ¿no? a la gente, para que se sepan, se sepan este tipo de cosas, y te agradezco, de verdad, y te exhorto, es una palabra muy mormona, a que lo sigas haciendo, porque, vamos, es muy valioso, muy valioso, la verdad, y se agradece, porque siempre pasa, ese bombardeo de información, que dices, no, ay, cómo no se me ha ocurrido antes, digo, leer, o resumir, o hacer esto, lo otro, y de verdad, te agradezco, ese aporte es muy grande. Eso pienso yo, que es uno de los graves problemas, que hay aquí, digamos, en la gente, digamos, de habla hispana, en este caso, que hablamos en castellano, en español, y es que, las cosas que están en otros idiomas, están en inglés, no llegan aquí, y por lo tanto, hay mucho desconocimiento, de muchos hechos, por ejemplo, a mí, uno de los hechos, que más me, digamos, me dio rabia, fue lo de, o de los tantos hechos, porque, la proposición, la proposición número 8, la proposición número 8, que yo vi el documental, con pruebas, que vemos al apóstol, que está diciendo, está diciendo a los miembros, que hay que, tienen que dar dinero, para apoyar, para ir en contra, la proposición número 8, y al que no done, dinero para la proposición número 8, se le quita la recomendación, se le eleva de los llamamientos, y dije, pero esto es un apóstol, está diciendo esto, y es verdad, porque lo oyes, en su idioma, en su idioma inglés, y luego, pero no puede ser, que la iglesia, esté fomentando, para ir en contra, de algo que es, algo político, la iglesia se tenía que desvincular, lógicamente, no dicen que están, para honrar y sostener la ley, pero claro, también quieren hacer ellos, la ley, quieren imponer la ley, amoldarla a sus prácticas, y no es posible, pero bueno, menos mal, que la presión social ganó, ya no pudieron hacer eso, y también, se están retractando, de no haber, dejado a los hijos, de los homosexuales, bautizarse, así que es una presión, una puja constante, pero, por la parte que nos toca, pues, información, 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 por un lado, veo que muchos canales, se dedican a eso, entre ellos el tuyo, a difundir información, y a lo nuestro, lo mío, por lo menos, que llevo haciendo muchos años, es catarsis, catarsis, o sea, desahogo, desahogo, porque ya hay mucha gente que dice, mira, yo ya sé de la iglesia todo lo que tengo que saber, y estoy lejos, pero quisiera compartir también lo que me ha pasado, y lo que he callado tantos años, y eso también es igual de valioso que la información, y por otro lado, también conocer los mecanismos, de cómo existen los métodos de persuasión coercitiva, de captación, el método Byte, esto, lo otro, ya, eso lo hago en mi canal también, cuando tengo tiempo, pero la información, nunca, nunca va a estar de más, y va, y que vaya siendo actualizada, pues, mucho mejor todavía, así que, coméntanos, cómo, cómo se llama tu canal, y en qué plataformas estás, bueno, pues, mi canal en YouTube se llama Controversia Mormonas, y en Chito se llama Contro Mormonas, Contro Mormonas, genial, voy a poner los logos aquí, y, recomiendo a todos que te visiten, de verdad, que no tiene desperdicio, todo el material que difundes, y muy, muy valioso, la verdad, muy valioso, pues, ahora, desde que hace tiempo, estás oficialmente fuera, y si, lo hiciste, como solemos decir, de manera oficial, mediante Quid Bormon, mediante una carta, o todavía eres miembro, y a lo mejor eres... No, 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 mira, porque, aunque lo hagas por Quid Bormon, aunque lo hagas por carta, no te vas a ir de la iglesia, y me explico, digamos, por ejemplo, yo cuando me fui en el año 2000, lo hice con una carta, mi nombre fue borrado de la lista de miembros, pero cuando volví en el 2004, apareció otra vez la fecha de cuando me bauticé anteriormente, mi vestidura, cuando fui al templo, es decir, los datos de la iglesia volvieron a aparecer, entonces dices, ¿qué pasa? ¿No había borrado yo el nombre de la iglesia? Pues no, cuando tú quitas tu nombre de la iglesia, lo que hacen es quitarte de la lista de la base de miembros, por ejemplo, de tu barrio rama, desapareces de ahí, pero en la base general, en la base general que tienen en Utah, en Salt Lake, no, no, entonces ahí tu nombre y apellido, cosa que no tenía que aparecer, porque son tuyos, pero como tienen los datos de la iglesia, se queda, de forma, que hay 17 millones de miembros, no, menos, hay 3 millones, o 4 o 5 millones, solamente, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se ha ido a raíz de lo que pasó en febrero aquí con lo de la multa de los 5 millones, eso como fue un gran boom, pero también hay gente que durante la pandemia se ha ido, hay mucha gente que se ha ido, la pandemia se ha ido, el 30% de miembros se fueron durante la pandemia, el año 2019 al 2022 se ha ido también el 30% de miembros, entonces 30% se fueron entonces, más luego esto que ha salido aquí en 2023 por lo de la multa, pero sigue habiendo 17 millones. Ah, sí, 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 ellos, hasta los difuntos creo que cuentan con los 17 millones, porque como no, no les ponen como están muertos, siguen estando vivos. Claro, nada, el caso es que estamos fuera, eso es de agradecer, tenemos una vida, y nada, vale mucho la pena vivirla, me ha encantado hablar contigo, y a mí también. ¿Tienes algún mensaje para los miembros, y luego para los ex miembros de la iglesia? Bueno, para los miembros les diría, busquen, comparen, y si encuentran la verdad, vayan a ella, investiguen, porque eso es algo, mira, hay un apóstol, creo que fue, Juan, le hicieron un periodista, le dijo la siguiente pregunta, dice, si saben, si la iglesia, es decir, tiene muchas falsedades, si la iglesia tiene mucha historia que no se cuenta, por ejemplo, esto de las diferentes versiones de la primera visión, y que José Smith fue, en el 1826, fue procesado y encontrado culpable, de engaño y tal, y si, ¿por qué no se lo hacen saber a los investigadores antes de que se bauticen? ¿Sabes lo que dijo Juan? Hijo, tienen los medios, tienen internet, tienen libros, que se bautizan sin conocimiento, y la ignorancia es el problema de ellos, que lo investiguen, pues yo lo que les diría a los miembros también, busquen, averiguen la verdad, y si a pesar de buscar, se cuentan que la iglesia es verdadera, que se quieren, y a los que están fuera, pues mira, ahora son mágicos porque no tienen que pagar el tiempo, sí, tal cual, y a vivir la vida, que son dos días, pues sí, muy bien, muy bien, algunos lo celebran con whisky, yo no me gusta la comida, ya, sí, a mí tampoco es que me llame, ¿no? algún chupito alguna vez, o alguna caña, ¿perdón? mate, mate no, ah, el mate, sí, 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 a mí no, no, mira, pero básicamente es por costumbre, porque aquí no es algo típico, nada, alguna infusión, o alguna cosa, bueno, similar, ¿no? Pero ya el mate, eso es muy concentrado, me parece, pero bueno, pues no sé si hay algo más, que se nos esté escapando, o algo que, que tenías ganas de contarnos, adelante, uy, menos más, yo qué quiero decir, qué te parece si terminamos con una oración, digo, ¿qué dices? Ah, sí, no, tengo un amigo que sí que dice, guau, ¿qué te parece si terminamos con una oración? Y él hace la oración y ve que yo no digo amén, y se queda sorprendido y tal, pasa, pasa, sí, bueno, bueno, entonces eso, a los miembros, lo dicho, a vivir la vida, que la vida son dos días, aprovechar y seguir adelante, que tenemos mucho camino recorrido, al haber recuperado nuestras vidas, ¿no? de las garras de esa institución así tan absoluta, absorbente y depredadora, pero me da pena, de verdad que me dan pena los miembros, sí, porque se supone que se organizó el plan de nuestro país cristiano, y se dio al hombre libre albedrío, y diciendo, pues en la iglesia no hay libre albedrío, claro, una persona, si me permite, la mayor destrucción de familias que he visto es en la iglesia, efectivamente, y si tú oyes hablar a miembros que han sido obispos y demás, te dicen, pues la verdad es que yo a mi familia, el domingo que se supone que es para estar con la familia, es cuando menos las veías, o los sábados, y todo para la iglesia, todo para la iglesia, y muchas familias, por eso, así que si salen de la iglesia, puede estar con la mujer, con los hijos, podemos hacer esto, hacer aquello, viajar, hacer cosas juntos, disfrutar de los domingos, vamos, que los domingos son extenuantes para todos, yo creo que para todos, pero bueno, por lo que conozco, aquí las actividades, bueno, de entre semanas, son bastantes, entre los estudios de los niños, el trabajo, y todas las actividades extraescolares en su día, y tenías el fin de semana para aprovechar, para estar un poco ahí, esparcimiento, pero no, el sábado tenías que preparar las cosas para el domingo, si es que el sábado no había ninguna actividad, si no había ninguna mutual, ninguna noche de talentos, ninguna historia de esas, o reunión, había que prepararse para el domingo, y el domingo, dado lo por perdido para la familia, porque era todo, todo el día dedicado a la iglesia. En mi caso, y en el caso también de mi mujer, claro, sabíamos cuando entrábamos, pero no cuando salíamos, entrábamos, pues llegábamos antes, las reuniones empezando a las 10, pues llegábamos, a lo mejor a veces, incluso una hora antes, para si mi mujer o yo, tenía que preparar algo en la capilla, y entonces, desde las 10 hasta las 2, 3 de la tarde, o a veces más, hasta las 5 de la tarde, que ibas a casa a comer, porque tenías cosas que hacer, entrevistas o historias, ya te digo, yo, en el mayor caso que conozco, es de un hombre que era obispo, contaba que se dio cuenta de que algo fallaba, porque llegó un domingo a casa, y la mujer era presidenta de la sociedad de socorro, y estaba haciendo asuntos de la sociedad de socorro, los hijos estaban en la mutual, total, que llegó un domingo a comer solo, llegué a casa, y tuve que comer solo un domingo, dije, ¿y esto de la familia? y la iglesia dice que hay que fomentar a la familia, pues en mi familia no hay, y si todo es especial de capacitar, es mejor la iglesia. Significa expandir la familia, tener hijos, hijos e hijos e hijos, así que mira, una cosa menos, esperemos, de verdad, que esto siga avanzando, que la información vaya llegando, y nada, ver más gente libre, ¿no? Pues sí. Muchísimas gracias, Emanuel, nuevamente, ya saben, si tienen TikTok, entrar a Contro Mormonas, y en YouTube, a Controversias Mormonas, que las lecturas de los libros, y los textos, que tiene Emanuel, no tienen desperdicio alguno, así que, invitado estás, así como, me has invitado también, a tu espacio, para que, analicemos, cualquier tema, cualquier cosa, pues, estás cordialmente invitado, esta es tu casa, y... Estoy preparando, estoy preparando un programa, que es sobre, John Benny, el famoso médico, que he descubierto, más cosas sobre él, que también se fue de la iglesia, y fue a pulso, contra José Smith, vamos, le tenía un miedo, José Smith, terrible. Hombre, ese, ya sabes, José Smith, siempre haciendo amigos, que es una cosa así, hasta pasados tantos años, de su desaparición, siempre haciendo amigos, el bueno de José, sarcasmo. Sí, porque es que, mucha gente lo sabe, se sabe de la poligamia, pero, la gente lo sabe, que hasta el final de sus 10 días, José Smith ocultó la poligamia, y si, estaba escrito en la sección 132, y si, lo sabían, pero solo sabían los miembros, pero, a la cara, a la afuera, no se ve, por eso, es que destruyó la imprenta del Nabú, Espósito, que es, es lo de lo que trata, el tema de, de esta semana, de Nadie Conoce Mi Historia. Genial. Y parece que también, John Benny, ahí, menuras, es que, vamos, ay, qué lástima, que no existan los viajes en el tiempo, para ir a esas veces, y ver cómo se las apañaban, para ir destruyendo vidas, depredando mujeres, depredando amigos, aprovechándose de todo el mundo, y ni él, ni en sueños, ha pensado, llegar hasta donde, ha llegado ahora, a ser adorado, por tanta gente, ¿no? Pero bueno, no se puede sostener una máscara, una careta, todo el tiempo, tarde o temprano, se te va a caer. Para mí, el libro de Mormona, hoy día, y yo lo comparo con Harry Potter, o el Señor de los Anillos, y que me perdonen, no lo sé, era de, bueno, de Harry Potter, sí, porque está viva ella, la escritora, pero de Tolkien, no está, pero ahora, me perdone su familia, por comparar el libro de Mormona, con estos buenos libros, ¿no? Sí, el argumento del Señor de los Anillos, es mucho más interesante, no le ha plagiado a nadie, es creación propia, Harry Potter, me imagino que también, y tiene unos argumentos, unas historias, y todo, más atrapadoras, más fascinantes, que el libro de Mormón, que entre Nefitas y Lamanitas, y que Mosía y que Laman, ni los personajes son comparables. No se sostiene, es más, hay un vídeo de Masfeo, o de algún grupo de estos, en que ellos mismos admiten, que no hay modo, ni manera de demostrar, que el libro de Mormona es verdadero. Sí, sí, no saben, es que hay que creer, histórica, científica, arqueológica, nada, de ninguna forma, no hay forma de que eso se sostenga, pero por fe, es la única forma, por fe a religión, por fe, ya sabemos que la fe es ciega, pero diríamos que es sorda, y sí, sí, pero les diría, diría la gente que dice, pero yo tengo un testimonio, y les diría, bueno, pues un musulmán, con la misma fuerza, el mismo poder espiritual, con la misma fe que pueda tener un mormón, tiene un testimonio de que su iglesia es verdadera, un católico le pasa lo mismo, un hebreo, un judío, a quien quieras, el testimonio no es exclusivo, te lo digo muchas veces, de los mormones. Pero si nos ceñimos estrictamente a la palabra testimonio, uno tiene que haber sido testigo vivencial de eso, como un testigo de un accidente de coche, digamos, ha habido un testigo, tú has visto el choque ahí, que se ha ido el autobús contra el coche, has visto, tienes un testimonio de ese accidente, pero del libro de mormón y de eso, es que no se llama a eso testimonio, y yo cuando me dicen también, tengo un testimonio, digo, no lo tienes, que sí, que sí, que tú no me conoces, que no sé qué, que tú lo tienes, yo también decía que lo tenía, pero en realidad no lo tenía, porque yo no vi, no estuve allí, no conocía a José Smith, no puedo testificar de un hombre que no conocí, y sí conozco los testimonios de las mujeres que estuvieron con él, entonces ellas sí lo vivieron, ellas sí tienen un testimonio de José Smith, yo no lo tengo, yo ese señor, vamos, lo conozco de haberlo leído, y no me creó nada, esa persona, esa persona de que hablas, vio Bambi, y tú sabes que tuvo testimonio de Bambi, porque lloró, y sintió ahí la muerte de la madre de Bambi, exacto, sí, sí, los que me insisten, se mueren cuando les digo, no, no tienes un testimonio, que sí, que tengo, vale, vale, lo que tú digas, pero mira, yo ya, como decía, voy a estar cerca, en febrero, cumplo 10 años lejos de la iglesia, creo que los 5 primeros me la he pasado discutiendo, y peleando, y de esto, ahora paso, pero paso, que no se veo a otros grupos, y otros que dicen, ah, el tal mormón, que viene, y que nos echa hate, y nos, pues haz lo que hacen ellos, y por ende, tampoco a mí me conocen, porque no soy famosa yo, por meterme en peleas, no, pero digo, digo, yo pienso que hay que hacer lo mismo que hacen ellos, yo me acuerdo que, entonces llegó una carta diciendo, cuando habléis con gente de otras religiones, o que digamos que hace oídos sordos a vosotros, o de, para evitar discusión y contención, da vuestro testimonio, digo, pues es verdad, cuando hablamos con gente así, pues damos nuestro testimonio, tú testificas de tu iglesia, yo te testifico que no es cierto. Es así, sí, pero a lo que voy, es que llega a un límite, y ya me entenderás, pasado un tiempo, que llegas y ya, es un dolor de cabeza, y es una, de chocarte contra la pared, y a veces de hablar con cierta gente, que dan ganas de darse cabezazos, porque no, vamos, como hablar con la pared. Pues yo, mira, yo si me permites, te digo una escritura, no se puede echar pelas a los cerdos. Y va, y viene también, claro, porque eso es el argumento que te dicen, tú no entiendes. Y yo, bueno, pues nada. Yo me acuerdo que tenía un profesor, cuando yo estudiaba, que decía, oís, pero no escucháis, y hay que escuchar. Es como cuando las escrituras, vosotros leéis, pero hay que escudinear, por lo mismo aquí, escudinear buscando la verdad. Pero la pena es que hay gente que no quiere, no quiere ver. Con 20 años o más en la iglesia, 40 años en la iglesia, ¿cómo ahora me voy a ir? Oyendo, oyéndote. Mi mujer, por ejemplo, sufría cuando había, todos los años, sabes que al final del año, había la presentación de la primaria, o todos los años de la primaria, mi mujer le daban vértigos, porque padece de vértigos, cuando está muy estresada, y se pone muy mala. Incluso hay veces que hemos, hasta el año que sea ingresada, y todo a causa de los vértigos de estos, pues ahora ya no tiene ninguno. Mira, sí. Estamos fuera de la iglesia, ya se acabó el estrés, hay que preparar la presentación, hay que esto, hay que lo otro. Ay, que un niño se ha olvidado, dice que ha perdido los papeles, y ya no sabe lo que tiene que decir. Hay esto, hay otro, hay que, los regalos, la comida. Sí, era mucho, mucha demanda, la verdad. Y después al final, que hablen, porque dicen, ay no, sí te has ido, porque no querías cumplir, y querías baguear, y o malesito. No, en el caso de mi mujer, se ha ido, porque la han relevado, entonces está rabiosa, por eso. Sí, está resentida. Mi mujer ya ha llevado, mi coñón de años, ya tarde o temprano, tenían que grabar, pero se ha ido por otros motivos, y es que pasó, el obispo pasó de ella, olímpicamente, y la grabó sin hablar con ella, siquiera. No la dijo, oye, mira que te, ah mira, ya creo que ha llegado, oye, llegó un domingo, antes de la grabación, le dijo, oye, que te vamos a elevar, pues vale, y cinco minutos después, la elevaron. Aquello, si está patas arriba, se ve con el tiempo, porque tú notarás los cambios también, de las primeras veces donde se dirigían, no sé, la convivencia era distinta, pero ya pasados los años, ese cambio cambió mucho. Se ha hecho más tóxica, aunque esté muy recontrautilizada esa palabra, pero el ambiente se ha vuelto tóxico, se ha vuelto estresante, demandante, no, la convivencia ha ido de calle. Mira, yo te digo, que si la iglesia se mantuviera como, como digamos, cuando yo me bauticé en el año 89, que digamos que en cierta forma sí que había una piña, pues entonces a lo mejor la cosa hubiera sido diferente, pero después ya no, después ya cuando volvimos, por ejemplo, en el año 2004, si había un grupito de españoles, un grupito de este, un grupito de otro, si había un grupito, no había esa piña, había que hacer una actividad, no, la he hecho fulanito, no voy a la actividad esa, no, ya es que hay que apoyar, bueno, yo solo apoyo cuando soy el presidente de la gama, cuando me relevan, dejo de acudir a las actividades, porque no me interesan las actividades. Y eso demuestra que lo hacía también solo por deber, como por tener su obligación, sí, sí, no lo hacía de corazón. Yo he visto muchas pataletas, y mucho enfado, porque esto es una actividad, si no había nadie. Bueno, tú cuando, pues tú cuando hacía, cuando hacía las actividades otra persona, tampoco ibas tú, entonces no más, te cogen, te devuelven la pelota, así de claro. Es así triste. Para comer, no veas, eso es serio, esa punta, ¿eh? Hombre. Por ejemplo, aquí en mi barrio, la próxima semana, el día 8, ahí, la cena de Navidad, se van a presentar, se presentaban hasta la familia, los investigadores. Claro, todos, sí, nosotros también, donde más acudía la gente, eran las actividades, todo lo que sea recreo, y donde haya refrigerio, que no falte la gente. Me acuerdo que había, había un, había un miembro, bueno, todavía es activo, él es, él es uruguayo, y le decía, ya vienen las pirañas, y porque venían todos ahí. Sí. Yo me he encontrado gente que se trae los tapas de casa, para llevarse comida, y todavía no has comido, y ya has visto lo que va a sobrar, y ya vas a cacapindeando. Sí, es tremendo, es tremendo, sí, pero bueno, ya ahora, menos mal, adiós hipocresías, adiós convenencieros, y trepas, y todo ese mundillo, vamos, ha quedado atrás, eso es una gran noticia. Bueno, Emanuel, cuando quieras, ya sabes, eres bienvenido, y bueno, no se pierdan. Igualmente. Y aquí, seguiremos con más historias, más contenido, hablando de, de mitos mormones, como estamos haciendo últimamente, y bueno, todas, vuestras historias son bienvenidas, sigue permanentemente abierta la invitación, para todos los que quieran participar, o ya hayan participado, esta es su casa, y nada, nos vemos en otra oportunidad, muchas gracias, Emanuel. Nada, a ti. Gracias, chao. Hasta luego. ¡Gracias!